¡Vamos! 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 ¡Que no se mueva nadie! ¡Locos de amor! Miendonos a besos en cualquier lugar de la ciudad ¡Locos de amor! No sé dónde está el cielo, no hay nada mejor que amar el amor Seré tu eterno pasajero Serás mi médica, te quiero Seremos como dos locos de amor Seré tu eterno pasajero Serás mi médica, te quiero Seremos como dos locos de amor ¡Locos de amor! 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 Te golores, te golores, te golores, te golores Nunca, 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 nunca pases de mí Que te parto la cara, que muera por ti Solo pasas de mí Buscarás con cuchara lo que quede de ti Nunca pases de mí Que me clavo y después todo puede ocurrir Nunca pases de mí Que te hará yo lo sé, aunque muera por ti Nunca buscas, nunca, nunca Nunca buscas, nunca, nunca Intentar la magia de nuestra amistad Abriendo caminos si hay oscuridad Con nuestras ilusiones vamos a lograr Disfrutar la vida con intensidad Juntos estar, todo el tiempo y brillar Como el sol para nunca olvidar Este amor que nos hace soñar y disfrutar Juntos estar, todo el tiempo y brillar Como el sol para nunca olvidar Este amor que nos hace soñar y disfrutar Venga, 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 venga 4, 3, 2, 1 Tu nombre No son como se ha hecho peradina En mi corazón está grabado Tu nombre tan grande Pasa el tiempo y voy queriendo temas En toda esta pasión se esconde Tu nombre, tu nombre Tan grande ¡Defi-di! 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 ¿Quién te va a ver más? Por favor, por favor No tengas miedo por nada Por favor, corazón Yo solo vivo por ti Y por ninguno otro más Por favor, por favor No tengas miedo por nada Por favor, corazón Yo solo vivo por ti Y por ninguno otro más Nada no está Por favor, nada no está Todos los chicos son igual Siempre que pueden te la dan Van por ahí buscando plan Todos los chicos son igual La hora no está Eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Es enfermí Y sabes que no quisiera Pensarte ríe pensando en ella Esta noche intentaré una tregua Y no quiero pensar más Aunque no olvidaré su ausencia Y si te como besos Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate Higiéname en su espacio Quédate Quédate La llama de la libertad Vamos La llama de la libertad Se ha convertido en soledad Y desde el cruz de los humildes Rescatar Aquellos besos que he tirado sin amar Es la conclusión Que no se está mejor Ya te necesito alrededor Ya acabó, eh Vale, se acabó Que no se está mejor Ya acabó, eh ¿Ok? No solamente se está mejor E Acabote Bell